Creo que no está compartiendo su pantalla. Bueno, es que ahorita sí se veía y ahorita ya no. Sí, ya vi. Espérame un segundo. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues empezamos. A ver, creo que fue un poco confuso lo que dije la vez pasada. Y entonces quiero como empezar haciendo las aclaraciones. A ver, y eso, o sea, y quiero que... O sea, es importante que quede claro este concepto. Te voy a quitar esto de aquí. Ok, entonces, a ver, empezamos... A ver, yo puse esto como una definición. Ahorita vemos si de veras es una definición o qué es. Pero empezamos con una sucesión de funciones, ¿no? Cada una de ellas sale de un conjunto A y entra a los reales, ¿no? Y entonces uno puede... Uno tiene... A ver, cuando tiene esta situación, puede considerar varias sucesiones y una serie. Y eso es lo que quiero como aclarar en este momento. Porque creo que la vez pasada quedó medio confuso. Pero bueno, a lo mejor solo en mi cabeza, no sé. Entonces, tengo una sucesión de funciones y yo puedo considerar varias cosas. La primera cosa que voy a considerar es la sucesión de funciones, ¿no? O sea, esa ya hemos trabajado con ella. Creo que no tenemos ningún problema. Y entonces dices, ah, bueno, tengo esta sucesión de funciones. Pero también puedes considerar para cada N la sucesión de las sumas parciales. Es decir, agarras F1, F2, la, 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 hasta FN y construyes esta función, este suma, ¿no? La suma de las primeras N. Como tienes toda una sucesión, pues puedes sumar... O sea, tienes F1, es la primera, S1. S2 es F1 más F2. S3 es F1 más F2 más F3, la, la, la. Entonces, de estas, esto te define una nueva sucesión, ¿no? Estas SNs es una nueva sucesión de funciones. Chin. Bueno, no sé si lo puse, pero lo que yo quise, lo que yo quería aquí enfatizar es que uno también puede considerar a la sucesión, y lo voy a poner con otro color, no sé, de las SNs, ¿no? Y la sucesión de las SNs es una nueva sucesión de funciones. Entonces, lo pongo por ahí enfatizando. Esta es una, también es una sucesión de funciones. Por supuesto, todas las que voy a decir ahorita están relacionadas unas con las otras, pero, pues, todas son... Bueno, entonces, dada una sucesión, pues yo puedo hablar de la original que me dieron, o puedo hablar de la sucesión SN, que es la sucesión de las sumas parciales. Todo esto va encaminado a que yo quiero tener una serie, ¿no? O sea, yo quiero tener como una serie de funciones. Eso es lo que quiero tener. Acuérdense que hicimos este como análisis de pasar como de series de números a series que en realidad son funciones. Pero bueno, ahorita lo digo, quiero hacer esa analogía. Pues tengo esta serie, pero tengo esta sucesión de funciones, ¿no? Y esa sucesión de funciones, este, me define una serie. A ver, lo voy a tratar de decir con calma, porque la vez pasada creo que lo dije muy atropelladamente. O sea, si tú supones que para cada X en X... O sea, acuérdate que cuando tú ya evaluas estas cosas, estos ya son números, ¿no? Cada uno de estos aquí adentro son números, ya que los evaluas en X. Y luego los puedes intentar sumar, ¿no? Y eso puede o no puede converger. Pero suponte en este momento que sí converge, ¿no? Que para todos los puntos de A, cuando tú evaluas las funciones, cada una de las funciones, y luego las sumas, de verdad sí obtienes un número real. Y entonces tú podías definir, y de esto ya hemos hablado, podrías definir una función, que algunas personas le llaman S, como, pues a cada X, asígnale esta suma, ¿no? Pensando que tú ya sabes que, por supuesto, esto es un número real. Ya hemos hablado de esto. Esta solo es una como regla de correspondencia, una fórmula complicada, medio fea, pero solo es una fórmula, y la estás evaluando en X, y si tienes suerte, pues esto sí de verdad es un número real. Y entonces puedes hablar de esta nueva función, que es, pues este, el valor que le asigna X, esa función es el valor de la serie, ¿no? Ya evaluada. Este, por supuesto, algunas personas le llaman S, a mí me gusta llamarle de esta forma, que a lo mejor es muy fea, pero es una forma de recordarte de dónde viene esta función, ¿no? Porque si no habrá que decir, la S recuerda que fue definida, bla, bla, bla. Y entonces yo creo que esto es una mejor manera de definirla, que fue lo que hice la vez pasada, pero creo que no quedó muy claro. O sea, a mí me gusta más llamarle así. Pero esto solo es un nombre, ¿eh? O sea, le podemos saber pancha, y a esta lencha, pero pues solo es un nombre, ¿no? O sea, le podemos haber llamado también Pedro o Pablo, pero bueno, solo es un nombre. Pero es esta función, ¿no? Y ahora, ¿qué onda con esta función? Esa es como la cosa que tenemos que entender, ¿no? ¿Qué onda con esta función? Por cierto, aquí estoy diciendo la misma función abajo, ¿no? Esto es lo mismo nomás con el otro nombre que a mí me gusta más, ¿no? Y entonces, a ver, hay que pensar lo siguiente, y espero que ahora sí lo diga bien. Bien, esta nueva función que tiene esta regla de correspondencia, en realidad, pues acuérdese usted que cuando uno se olvida un poquito de esto y solo piensa en esto, uno determina si la serie converge o no viendo las sumas parciales, ¿no? O sea, uno dice, ah, pues veo, para saber si esto de verdad va a ser un número o no, pues me tengo que fijar en las sumas parciales. Y esas sumas parciales son estas que están aquí, ¿no? ¿Sí o no? Por eso me quiero fijar en las SNs, porque cuando yo decida cosas sobre la S, pues tengo que ver o considerar a sus sumas parciales. Y entonces uno dice, ah, cuando uno trata de ver cosas de esta serie, pues hay que considerar a las sumas parciales. Y entonces, por como está construido todo esto, es más o menos fácil ver que, a ver, lo voy a decir de otra manera, ¿no? Entonces, aquí me dejé un espacio para decir eso. O sea, yo quiero ver qué onda con las, o sea, para decir cosas de la S, de la S, yo tengo que fijarme. O sea, si yo quiero decir cosas de la S, yo tengo que fijarme en las SNs, ¿no? O sea, para, o sea, como esto es una serie, está definida así, pues está intrínsecamente relacionada con las sumas parciales, ¿no? Porque de hecho todos estos numeritos están relacionados con sus sumas parciales. Y entonces, pues uno dice, ah, pues este y este están relacionados. Y entonces, ¿cuál es como la pregunta natural a hacerse La pregunta natural a hacerse es la siguiente? Este, pues si yo sé cosas de las sumas parciales, ¿será que yo sé cosas de la serie? Esa es la pregunta que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Si yo sé cosas de las sumas parciales, yo sé cosas de la serie. Y entonces dices, pues, ahora ya tengo un montón de herramienta para poder decidir. Y entonces uno se fija que, o sea, si uno piensa en por un momento, piensa en por un momento que la X está fija, entonces están trabajando con puros números reales. Y entonces dices, ah, fíjate que estos valores, los de las sumas parciales, pues van a converger a este valor, ¿no? Ya cuando estás fijando la X, por supuesto. Y entonces dices, ah, fíjate que el hecho de que estos valores converjan a este valor, es, o sea, una observación que uno podría hacer trivialmente, que es la que quiero hacer en este momento, es que esta sucesión de funciones converge puntualmente a esta función. Nada más por cómo están definidas las cosas. Y entonces uno dice, ah, fíjate que aquí ya voy avanzando en mi pregunta, ¿será que si puedo saber cosas de las sumas parciales, ¿será que puedo inferir cosas de la S? Y entonces, bueno, Chin, acuérdate que la convergencia puntual, pues no sirve de mucho. Entonces, para poder decir cosas, lo que nos convendría, o sea, la esperanza, y aquí lo voy a poner así como esperanza, la esperanza, es que uno pudiera tener que las sumas parciales convergen uniformemente a la serie, ¿no? O sea, uno quisiera esa esperanza, o sea, tiene esa esperanza para poder decir cosas, porque si las, bueno, si las sumas parciales son chidas y yo sé que la convergencia es uniforme, pues voy a poder decir cosas de esta función nueva S. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes, o no? Díganme. Sí. Porque si no estoy hablando como al aire. Bueno, y esto es como un pensamiento que uno tiene, ¿no? O sea, pues ojalá y pasara todo eso, ¿no? Y entonces, pues lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es decidir si de veras esto pasa o no, ¿no? Y entonces, para eso quiero esta definición, o sea, decimos que S converge uniformemente, o sea, que la sucesión, fíjense, esta es una definición, le estoy poniendo nombre a que esto pase, o sea, que esto pase, le voy a llamar que la S converge uniformemente, o sea, si de veras las sumas parciales convergen uniformemente a la S, ¿no? Y entonces, bueno, entonces, eso es una definición, o sea, vamos a decir que esta función converge uniformemente si esto pasa, y la otra definición es que esta S converge puntualmente si esto pasa. Pero fíjense que cuando está definido todo aquí, esto siempre pasa, ¿no? O sea, la observación es que una sucesión definida bien de esta manera, pues siempre con, o sea, la función S, la serie, siempre converge puntualmente. Y la cosa importante es decidir si converge uniformemente o no. Y entonces, para eso sirven los últimos dos teoremas que vimos la vez pasada. Y entonces me voy a regresar un poco a esos teoremas, voy a decir un par de cosas y luego ya empezamos con lo de hoy, ¿no? Y entonces dices, ah, pues esta es mi esperanza. Y entonces, para que yo tenga esta esperanza, pues necesito saber cosas de las SNs, ¿no? Saber cómo se comportan las SNs. Y entonces me regreso a los últimos dos teoremas que vimos la clase pasada, ¿no? Y entonces dice, ah, fíjate que este teorema decía que si tú te empezabas con una sucesión de funciones y te fijabas en las SNs, entonces tú podrías determinar si esta converge uniformemente. Otra vez, usando el criterio de Cochie, nada más fijándote en las sucesiones, ni siquiera tienes que hablar, en este teorema ni siquiera estoy hablando de la S, de la serie, ¿no? Nomás estoy hablando de esta sucesión y estoy diciendo que converge uniformemente si y solo si se cumple esta... O sea, este teorema me da una forma de decidir si esta cosa converge uniformemente o no, ¿no? Y nada más hay que fijarse que para toda Epsilon existe una N, de tal manera que para toda X y N y M más grandes que N, entonces pasa esto. A ver, todo esto parece muy complicado, esta última propiedad parece muy complicada, pero si uno la observa detenidamente, no es tan complicada, ¿eh? Fíjense que lo que está diciendo es que tú solo te tienes que fijar en partecitas de esta suma, o sea, acuérdense que... A ver, lo voy a regresar un poquito para acá. Acuérdense que nuestra idea es decir cosas de esta, ¿no? Que es la suma infinita. Y entonces dices, ah, aquí dice que para converger uniformemente, pues solamente necesitas fijarte en una parte de la suma. Acuérdense que esto de aquí nada más es desde M más 1 hasta N, ¿no? Una parte de la serie y poder hacerla chiquita. Si tú la puedes hacer chiquita, esta parte de la serie, pues entonces, pues, o sea, ya tienes automáticamente que la serie converge uniformemente. Lo voy a decir otra vez. Este, para que esta serie de... Para que esta sucesión de sumas parciales converge uniformemente, solo tengo que checar que para toda X yo puedo hacer esta suma chiquita, ¿no? Chiquita, pues, con respecto a la Epsilon y la N, pero en realidad, si uno no se pone muy delicado, dice, ah, para toda X, esta parte de la suma se puede hacer chiquita. Y entonces solo hay que manipular una pequeña parte de la suma. Y si se fijan, esta cosa de aquí, esta condición, no tiene nada que ver con las S, ¿eh? Tiene que ver con las funciones originales, ¿eh? O sea, las S, acuérdense, que van sumando, pero no tiene nada que ver con las S, tiene que ver con las funciones originales. Y bueno, ya no quiero repetir la prueba porque no quiero, o sea, quiero más bien enfocarme a lo que estoy diciendo. Entonces, pues, dices, ah, lo que pasa es que esta, voy a poder determinar cosas de esta sucesión solamente fijándome en estas sumitas. Si estas yo las puedo hacer chiquitas, pues, yo ya puedo automáticamente concluir que esta sucesión converge. ¿Y por qué me interesa concluir que esta sucesión converge? Pues, me interesa concluir que esta sucesión converge para poder decir cosas de esta otra vez, ¿no? Para poder decir cosas de esta. Y entonces dices, ah, bueno, pero este no es el importante, de hecho, el importante es el siguiente, porque dices, bueno, ¿y cómo le hago yo para saber que esto se hace chiquito, ¿no? Pues, suena como complicado, hay muchas funciones ahí que están jugando algún papel, y dices, pues, esto suena complicado, o sea, sí, esta la prueba es bien fácil, y sí, te creo todo, pero, pues, probar que esto se hace chiquito no suena tan fácil. Pues, probar que esto se hace chiquito es exactamente el criterio M de Ballestras, porque lo que dice el criterio M de Ballestras, fíjense, lo que dice es, bueno, aquí la conclusión es que, la conclusión es que las SN convergen uniformemente, ¿no? Esa es la conclusión. Pero fíjense que en la prueba lo que estamos usando es tratando de hacer este chiquito, ¿no? Esta suma, que es el del anterior, pues, o sea, este de aquí es el del teorema anterior. Entonces, el criterio de M de Ballestras te dice, ah, ¿cómo? Te dice, ¿cómo hacer este chiquito? Y por lo tanto, eso te da la convergencia uniforme de esta sucesión hacia la serie, ¿no? Por supuesto, con nuestra terminología, ahora este se debería llamar ese, pero, o en azul este. Pero entonces, el criterio de M de Ballestras te dice, ¿cómo hacer esto chiquito? Y eso te da la convergencia uniforme. Y entonces, decís, ah, pues entonces, el criterio de Ballestras es una forma de checar que esto se hace chiquito, o en otras palabras, que esta serie converge uniformemente. Y ahora, ¿qué tan difícil es el criterio de M de Ballestras? Pues no es tan difícil, porque fíjate que lo único que dice es que tú te tomas tu sucesión original de funciones y solo tienes que encontrar una M que acote, bueno, para cada una de las, de la sucesión, tienes que encontrar una M que acote a esta, a esta función, ¿no? Y si tienes, bueno, tienes que encontrar una M y tener la suerte que cuando sumas toda la serie, esa converge. Entonces, solamente hay, bueno, suena complicado el criterio de M de Ballestras, pero no lo es tanto, porque solo tienes que encontrar cotas de cada una de las funciones y hacerlo de manera inteligente, si lo puedes hacer de manera inteligente, de tal manera que cuando sumas todos estos números obtienes un número real de verdad, entonces ya tienes la conclusión de que las SNs convergen uniformemente a esta función. Y entonces, lo que estoy diciendo es, a ver, todo este choro fue para decir, ah, entonces, yo quiero decir cosas de la S, este, para eso necesito las SNs, pero para que decir cosas de la S, o sea, para que las SNs le pasen propiedades a la S, este, yo necesito que la convergencia sea uniforme. Y entonces, el criterio de Ballestras me dice que, este, que solo tengo que checar estas dos cosas y yo ya puedo asegurar que la convergencia es uniforme. Ya les dije que parece complicado checar estas dos cosas, pero no lo es tanto en ejemplos concretos y convenientes, por supuesto, pero entonces, este, todo va hacia allá, ¿no? O sea, hacia allá para, este, pues, para poder decir cosas de la S. Y ahora uno dice, bueno, y esa S, ¿por qué es tan importante para ti, ¿no? ¿Por qué la S es tan importante para ti? ¿O por qué yo le, por qué le quieres pasar propiedades a la S? Y entonces, para eso hay que recordar que, ¿se acuerdan que, o sea, todo esto de Taylor es que, que es que teníamos funciones que aproximaban a, o sea, una función, bueno, bajo ciertas condiciones y el residuo si va a cero, estas F, estos polinomios de Taylor aproximaban a la función. Y los polinomios tienen todas las propiedades que yo quiero. Y entonces, las que yo quiera, pues, o sea, ¿qué propiedad le quieres? El polinomio las tiene. Y entonces, si yo se las pudiera pasar de los polinomios a la función, pues, eso me daría, pues, todas las propiedades para la función. O más aún, este, pues, para el polinomio de Taylor, pues, está chido. Pero si yo puedo aproximar una función con funciones chidas, este, pues, yo le puedo pasar propiedades. Esa es toda la filosofía. No sé si me explico. Todo esto que estamos viendo es, ¿cómo le hago yo para pasarle propiedades chidas de una sucesión a una especie de límite, ¿no? Otra vez con la convergencia uniforme, ¿no? Esto de aquí. Bueno, ya acabé mi choro. ¿Se entendió algo de lo que dije, joven? Solo díganme. Sí, sí, muy claro. Y entonces, ya no me voy a preocupar por los teoremas anteriores. Yo creo que lo que más conviene en este momento es decir, a ver, pues, dime de verdad para qué sirve, porque todo eso está muy chido como choro, pero yo no le veo ninguna utilidad, ¿no? Entonces, dime de verdad para qué sirve y entonces, para esto, pues, ahí les va, ¿no? O sea, ya nos vamos a, ya nos vamos a, ¿cómo se llama? A concentrar en lo que acabo de decir, ¿para qué sirve esto, ¿no? Y entonces, otra vez, pues, vamos a regresar a las series de potencias, primero, y después, o sea, primero déjenme hacer este paso, pero después voy a regresar a la serie de Taylor y decir, ah, puedo hacer todas estas cosas, pero bueno. O sea, primero me voy a regresar a las series de potencias. Este, recuerde usted que las series de potencias en general se definen como lo que está aquí arriba, pero uno no pierde mucha generalidad si la centra en el cero y entonces, acuérdense que esto es como el centro del polinomio de Taylor, si lo quieren pensar así, pero no, uno no pierde, bueno, o sea, uno no pierde nada si se, si piensa que siempre van a estar centradas en el cero. Entonces, nuestras series de potencias que hemos venido trabajando son estas, ¿no? Este, estamos en un curso de cálculo, este, yo creo que no es muy importante hacerlo con toda la generalidad posible, más bien que se entienda la idea y entonces yo por eso digo, ah, pues vamos a pensar que todas están centradas en el cero, ¿no? Y entonces, recuerde usted que cuando estábamos viendo series de potencias hace muchos años, este, hablamos, dijimos que todas las series de potencias como la roja tienen un radio de convergencia, ¿no? y bueno, dijimos que existía esta r de tal manera que en el intervalo de menos c de a r uno podía de verdad evaluar esta función que llamé s ahora, ¿no? Que no sé cómo la habíamos llamado antes, pero ahora llamé s, entonces dices, ah, pues en realidad esta serie de potencias, ya lo hemos comentado, me definía una función por lo menos en este dominio, ¿no? Podría ser un poquito más grande el dominio, pero ahorita vamos a preocuparnos solo en este dominio, este, porque ahí es donde tenemos una función bien definida, ¿no? Una función que a cada x pues te asigna exactamente esto que ya sabemos que sí converge, ¿no? Porque esa era la definición del radio de convergencia, ¿no? La definición del radio de convergencia eran todos los puntos para los cuales esta fórmula sí tenía sentido o en otras palabras para los cuales esta serie sí converge, ¿no? Entonces, tenemos esta esta, ¿cómo se llama? Esta, ay, ¿cómo se llama? Esta función. Y ahora, quiero hacer un paréntesis para que lo piensen de otra manera. Dices, ah, pues sí, esa es una serie de potencias de la cual yo ya probé un montón de cosas, que bueno, no sé si un montón de cosas, pero por lo menos probamos que esa r siempre existía, que esa función estaba bien definida, bla, bla, bla. Pero fíjense que esta serie de potencias se puede pensar como un límite de polinomios, ¿no? Entonces, uno dice, ah, pues otra vez, las series están súper relacionadas con sus sumas parciales. Entonces, si uno se fija en la suma parcial de esto, pues entonces uno podría definir una función de menos r a r también, o sea, yo podría definir, ya que sé que esta serie converge, pues sé que sus sumas parciales se comportan, bueno, se comportan bien, en particular están definidas desde menos r a r, o sea, yo puedo definir la función suma parcial pensando en esta serie, en sus sumas parciales de esta serie, este, como, pues la misma, ¿no? Es la misma serie de potencias, nada más, bueno, la misma fórmula de la serie de potencias, nada más que en lugar de ser una suma infinita, pues te paras en el número n, ¿no? Y si uno observa las sumas parciales, pues dice, ah, fíjate que estos son polinomios, ¿no? Polinomios de grado n, muy facilitos, pero son polinomios, y entonces dices, ah, pues esta cosa se puede pensar siempre, una serie de potencias, se puede pensar como un límite de un polinomio, ¿cuál polinomio? Pues este, el de su, la correspondiente suma parcial. Sí, ahí vamos jóvenes, preguntas acerca de lo que acabo de decir, díganme. No. Y entonces dices, ah, bueno, y entonces, pero fíjate que puedes llevarlo un poco más allá, ¿te acuerdas que había primero unas F, luego las SNs, y luego la S, ¿no? Me estoy como regresando en el sentido inverso, no sé, y luego dices, ah, pero estas SNs, pues uno las podría pensar como que son las sumas de unas, las sumas parciales de otra sucesión, ¿no? De sumar otra sucesión. Entonces, ah, ¿quiénes son las FNs, no? Tratando de regresarme. Si las, si dices, ah, pues acuérdate que, pues si yo defino las FNs, de esta manera, cuando yo sume, desde que I, desde 1 hasta N, estas FNs, obtengo exactamente las SNs, y fíjate que las FNs, ahora son, pues unas cosas súper sencillas, ¿no? FN es X a la N, por un numerito, este numerito a N, o sea, es una cosa súper sencilla, y entonces, ya sé que yo empecé con esta, o sea, empecé con la roja, pero, me fui regresando, digámoslo así, pero podría yo haber empezado al revés, ¿no? Podría yo haber empezado, pues considera esta, luego considera esta sucesión, ahí lo voy a poner aquí, considera esta sucesión, estoy pensando como en el, como en la hoja anterior, considera esta sucesión FN, luego construye esta sucesión SN, a partir de la FN, como en la hoja anterior, y luego con eso, con esa SN, construye la S, ¿no? o sea, como te dije en la página anterior, o sea, en realidad, pues si yo sigo este camino, este camino, lo voy hasta a pintar, creo, este camino, este, pues llego a la sucesión así, claro, así lo, o sea, ahorita lo deduje de la manera inversa, pero si yo sigo este camino, pues llego a la misma S, y entonces puedo hacerme la pregunta, de, pues, ¿qué onda? que, o sea, ¿cómo le haces, otra vez lo voy a poner aquí como una cosa que estoy pensando, ¿cómo le haces para, este, para relacionar las SNs con la S, ¿no? de alguna manera, ya dijimos que la S, es el límite de las SNs, o si lo quieres ver de otra forma, también es el límite de las FNs, entonces, pues quiero relacionarlas para poder usar esos teoremas, ¿no? que tengo, y entonces lo primero que observamos en la página pasada, es que la convergencia puntual, pues sí se cumple, ¿no? y eso fue lo que traté de decir acá abajo, o sea, la convergencia puntual, pues sí, pues así lo definimos, ¿no? O sea, puntualmente, pues estas SNs si se parecen a, o sea, si son, el S es límite de las SNs, y entonces la cosa que nos interesaría, y lo voy a poner así como con, como con una línea punteada, porque no lo sabemos, es qué onda con su convergencia uniforme, ¿no? Si nosotros pudiéramos decir algo de esta, cosa, fíjense que si uno hace este regreso, este regreso dice, pues las SNs es una cosa bien sencillita, ¿no? Las SNs también, entonces si uno puede decir esta continuidad uniforme, entonces, perdón, esta convergencia uniforme, entonces uno dice, ah, pues las SNs, hay propiedades, tienen las que quieras, son polinomios, entonces, pues hay que, seguramente se las pasarán, y entonces la pregunta es, ¿cómo ven jóvenes, ustedes creen que sean uniformes, o que no sea uniforme la convergencia? Y díganme algo, porque si no, no podemos seguir con esta clase. Depende de la función, De las Fs. Pero es una serie de potencias, fíjate que las funciones ya están dadas, por eso hice esta parte de aquí, fíjate que las funciones ya están dadas, o sea, las SNs son polinomios, y las FNs, peor aún, son esta función super facilita, entonces, de hecho, las SNs son super facilitas, las Fs son super facilitas, o sea, ya me dije, ya sé que me contestaste, depende de la función, y yo te estoy preguntando ahora, sí, sí depende de la función, pero las funciones son polinomios, entonces, ¿qué crees? ¿que sí será la convergencia uniforme o no? Si los SNs son buenos, sí. Pero los SNs son números, ¿qué les puedes pedir de buenos o de malos? Pero no eran los SNs los que determinaban el radio de convergencia. Pues sí, pero son números, en este caso, fíjate que en este caso estoy pensando, que ya estoy trabajando adentro del radio de convergencia, o sea, ya quité todo lo demás, ya dije, todo lo demás no me importa, voy a trabajar adentro del radio de convergencia. Bueno, dice, dice, que, Saúl, ¿qué le espera? Que sí, porque si no, ¿de qué, de qué sirve todo este señor? No, pues eso es, eso es lo que queremos ver, ¿no? O sea, de hecho queremos ver en este momento, que de verdad, este, que de verdad, si, este, si, ¿ay cómo se dice eso? este, pues la convergencia es uniforme, ¿no? O sea, que de verdad, si todo debe, todo funciona como debería de funcionar, ¿no? Este, y entonces, lo que dice este teorema que acabo de poner en este momento, es que, pues eso es cierto, ¿no? Que la, a ver, voy a decirlo rápidamente, este, tomas una serie de potencias, o sea, esta ya está fija, ¿eh? Te fijas en su radio de convergencia, eso también ya está fijo, ¿no? Y entonces, consideras la función, pues definida como, la serie de potencias, ya lo dijimos hace rato, y entonces dice que si tú te tomas un número, pues, más chiquito, más grande que cero, mayor o igual que cero, más chiquito que el radio de convergencia, por supuesto, fíjense que cuando, sí, cuando puse esta hipótesis, espero que todo el mundo lo note inmediatamente, es que, pues aquí, implícitamente estoy suponiendo que el radio de convergencia no es cero, ¿no? Porque si el radio de convergencia es cero, pues no puedo tomarme esta ro, pero acuérdense que si el radio de convergencia es cero, pues la serie solo converge para cero, ya dijimos que, o sea, la función, su dominio es nada más el número cero, ya dijimos que eso no es muy interesante, ¿se entiende lo que dije, jóvenes? O sea, implícitamente estoy aquí suponiendo que el radio de convergencia no es cero, ¿no? Que es un número más grande que cero. Y bueno, y entonces, pues ya tengo que, bueno, dices que si le tomas un número aquí en textos, entonces esta converge uniformemente, y acuérdense que lo que es, para esto era la definición, lo que estoy diciendo es que ese de verdad es un límite uniforme de sus sumas parciales, ¿no? Eso es lo que quiere decir esto, de verdad ese es un, es el límite uniforme de sus sumas parciales, y entonces dices, ah, pues fíjate que siempre y cuando estés en el radio de convergencia, es decir, si restringes toda tu visión solamente al radio de convergencia, pues la convergencia va a ser uniforme, y entonces, pues todas las, o sea, todas las cosas que se trasladen con convergencia uniforme, las vas a poder trasladar de los SNs a la suma, bueno, a la serie. ¿Se entiende, jóvenes? En particular, pues esa es continua, ¿no? Porque acuérdense que si eres un límite uniforme de funciones continuas, pues entonces eres continua. Por supuesto, aquí ya me puse delicado, y estoy trabajando solamente en el radio de convergencia. ¿Se entiende lo que dice, jóvenes, o no? Díganme. Sí. Sí. Bueno, y entonces vamos a hacer la prueba. espérenme un segundo, algo pasó, este, ya no ven, ¿verdad, jóvenes? No, no se ven. Espérenme, porque algo, algo hice mal, ya no sé que hice mal, entonces, un segundo, ahí voy. no sé que hice mal, no sé que hice mal. No sé que hice mal, no sé que hice mal. que hice mal, no sé que hice mal. No sé que hice mal o no. Gracias. 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 Ahí está. Ahí estábamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya todo el mundo lo ve? Díganme. Sí, sí, ve. Va, perfecto. Y entonces, pues a ver, voy a tratar de repetir lo que estaba yo diciendo. Este, un segundo. Este, bueno. Bueno, entonces tenemos que probar que, o sea, dentro del radio de convergencia, la serie converge, o sea, la serie, sí, es límite uniforme, ¿no? De las SNs. Y entonces, a ver, voy a empezar la prueba. Espero que se vea algo y entonces empezamos diciendo. Por ejemplo, sea, a ver, dice aquí que converge uniformemente en el intervalo de menos rho a rho, y rho es un número entre cero y r, ¿no? Y el radio de convergencia. Entonces, lo primero que tienes que empezar diciendo es, pues, agárrate un número que de veras sea más grande que cero, mayor o igual que cero, y más chiquito que el radio de convergencia. Y entonces, bueno, y una x en el intervalo menos rho, ¿no? Y a ver, voy a usar todo lo que hemos hecho para probar esto. Voy a hacer un dibujo nada más para no perderme. Aquí están los números reales. Aquí está menos r, aquí está r, no sé, por algún lugar está el cero. Espero que me haya quedado simétrico. Por ahí va a estar rho, ¿no? Y a ver, lo primero que tienes que hacer para hacer todo esto es tomar, tome usted, un número... entre rho y r. Entonces, es importante que rho sea más chiquito que r para que yo de veras pueda tomar aquí algo en medio de los dos, ¿no? Que sea más chiquito que r y más grande que rho. Y ahora, vamos a definir, defina usted. A ver, lo que voy a hacer es, este... Voy a preparar todo para poder usar el teorema del criterio M de Ballestras, ¿no? O sea, estoy preparando todo el camino para poder usar el criterio M de Ballestras, ¿no? A ver, voy a definir, definamos, este, r igual a rho entre p, y por como nos hemos tomado las cosas, pues uno puede notar fácilmente, espero, que pueda uno notar que cero es menor que r menor que uno. Y así que estoy preparando todo para poder usar el criterio M de Ballestras, ¿no? A ver, la otra cosa que uno tiene que decir es que como la suma, desde que n es igual con cero hasta infinito, del valor absoluto de a n, p a la n, esta converge... Acuérdense ustedes que p es un número que está adentro del radio de convergencia, ¿no? P es un número que está adentro del radio de convergencia. Eso quiere decir que en particular, bueno, no sé si se acuerdan cuando probamos esta cosa, pero en particular esta r cumplía que adentro del radio de convergencia la serie converge absolutamente, ¿no? La serie converge absolutamente y entonces como este p está adentro del radio de convergencia, pues yo sé que esta serie, aún con valores absolutos, converge, ¿no? Esa es una cosa. Y si esa converge, pues entonces yo puedo encontrar, yo puedo encontrar un número más grande que cero, de tal manera, bueno, a ver, lo voy a decir como en dos pasos. Como esta serie converge, entonces la sucesión de las cosas que están adentro es una sucesión que converge a cero, ¿no? Y entonces esa sucesión, pues si converge a cero, ya habíamos dicho que en particular está acotada, ¿no? A ver, entonces dices, ah, pues este, esta está acotada. Ay, a ver si lo puedo escribir así. Existe una M, lo voy a escribir bien, ¿eh? Porque eso quiere decir que existe una M de tal manera que para toda N en los naturales, esta cosa, a N, P, N, o sea, toda la sucesión, este, está acotada por ese número M, ¿sí? Y entonces si uno observa todas esas cosas, les digo que estoy preparando el camino para usar el teorema de Ballestras, entonces tenemos que... Ay, ajá. El valor absoluto de F, N, de X, Ahorita voy a ponerlo así. Ay, ya no sé si lo quiero poner así. Bueno, sí, así lo voy a poner. El valor absoluto de F, N, de X es A, N, X a la N. Acuérdense que el este F, de X, ya había yo dicho quién era, ¿no? Es este exactamente este de aquí. No, no, no me lo estoy inventando. Este, ese es, o sea, bueno, entonces tenemos que, ya mejor debería poner aquí que para toda, ajá, que para toda N en los naturales, ajá, el valor absoluto de F, N, de X, que es ese. Pues a ver, lo voy a escribir de otra forma y espero que todo el mundo me diga que sí. Primero voy a poner la A, N, luego voy a poner la P, N, y luego voy a poner aquí un valor absoluto de X entre P, y eso lo voy a elevar a la N. Y a ver, lo que estoy haciendo de aquí a acá es exactamente lo mismo. No sé si se fijan, pero este P, N se va con este P a la N, y entonces, bueno, los valores absolutos, acuérdense que el producto los distribuye bien, y entonces, pues lo puedo escribir así, ¿no? Pero en realidad, pues a ver, y luego ya pongo que esto es menor o igual, este lo voy a seguir conservando porque es el que quiero usar, luego el X, N, en valor absoluto, acuérdese usted que el X está tomado entre menos Rho y Rho, entonces con valor absoluto el X, N es más chiquito que Rho, ¿no? Entonces ese lo puedo cambiar, el numerador lo puedo cambiar por Rho, y por supuesto dejo el P aquí abajo, y como ya todos son números positivos, podría poner, bueno, sigo poniendo el valor absoluto, y lo pongo a la N, ¿no? Y entonces dices, ah, bueno, pero esto es menor o igual, acuérdense ustedes que este de aquí es menor que M, ¿no? Ay, no sé si lo quiero poner menor o igual, creo que debería haber puesto menor o igual, porque estoy usando nada más que esa cotada, ¿no? Y entonces lo pongo menor o igual que, cambio S por M, y aquí, fíjese usted que Rho entre P es R, ¿no? Pero R es un número positivo, entonces R está entre 0 y 1, y entonces, pues cuando el tomo valor absoluto es R, y entonces aquí lo que debería yo poner es R a la N, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces, a ver, uno nos dice, ah, pues para toda N en los naturales, tenemos que esta FN es más chiquita que M, esta M, por R a la N, y entonces dices, ah, ya estoy listo para usar el criterio de Ballestras, ¿no? Porque además observo como la suma desde que N es igual con 0 hasta infinito de MRN, esta de aquí es una serie geométrica, ¿no? Con radio algo menor que 1. Bueno, la M es una constante, esta es una serie geométrica con radio menor que 1, y entonces, pues yo sé que esta serie converge, ¿no? Entonces converge. Y no sé si quieren que le ponga aquí abajo, este, que es una serie geométrica, nomás para, si alguien no sabe, serie geométrica, y entonces dices, ah, pues es una serie geométrica y converge. Y entonces ya estoy listo para usar el teorema de, el criterio de Ballestras, porque digo, ah, pues por todo esto, este, por el, por el criterio de Ballestras, que no voy a escribir Ballestras, porque no sé. Ah, le voy a poner así, por el criterio, criterio M de Ballestras. ¿Se acuerdan qué decía el criterio M de Ballestras? Decía, si tú eres capaz de que las FNs, de acotarlas por un número, ahí está, ya las acoté por un número, este, y que cuando sumas todos esos números, en realidad convergen, el criterio M de Ballestras me decía que S, que la S, ahí así lo dice, o sea, que la S converge, así lo denotamos, uniformemente, en el intervalo desde menos rho hasta rho, ¿no? y entonces dices, ah, ¿qué significaba esto? Ah, pues esto significa que la función S es límite uniforme de las sumas parciales, eso es lo que significa esta definición, ¿no? Y entonces, ah, pues si es límite uniforme de las sumas parciales, pues en particular S es continua en este intervalo, y si es continua en este intervalo, este, para cualquier punto entre cero, bueno, para cualquier punto entre cero y R, pues es continua en todo el intervalo desde menos RR, porque la continuidad uniforme pasa. ¿Se entendió, jóvenes? Díganme. Está fácil, ¿no? Creo. ¿Cómo ven? Sí, se entendió. Pero bueno, la cosa más importante es que fíjense que si tú tomas una serie de potencias, sabes un radio de convergencia, entonces tú dices, ah, pues ya estás, o sea, ya estoy bien, o sea, estoy en un lugar muy agradable, porque si estoy adentro del radio de convergencia en serie de potencias, yo ya sé que la convergencia es uniforme con las sumas parciales. Y ya he insistido muchas veces las sumas parciales son, tienen todas las propiedades que les puedas pedir porque son polinomios. Y entonces dices, ah, pues como son polinomios, pues seguro le van a pasar todo a la función porque es uniforme, ¿no? A ver, ¿cuál es, cuál sería, cuál sería un corolario de, o sea, ¿cuáles corolarios se les ocurren de este teorema, jóvenes? A ver, díganme. Pues prácticamente todo lo que se demostró sobre contenido de uniforme, pero aplicado a los, a las series de Taylor, ¿no? A las series de potencias. Ahorita no pasamos a las series de potencias, apenas estamos en las series de potencias, ¿no? En las series de potencias, uno en particular o no se te ocurre a uno en particular. Pues teníamos la continuidad y quedan derivables, ¿eh? Teníamos la continuidad, eso es lo que quiero hacer, ¿no? Un resumen de qué teníamos. Teníamos la continuidad, que ya lo dijimos aquí, este, ¿qué tenemos? La... Integrabilidad. Integrabilidad, ¿no? Y cuál sería como el corolario que uno podría decir de esto. ¿La integral de la zona se aproxima a la integral de toda la serie? Sí, no, a ver, voy a ponerlo como corolario, pero es que el que tengo acá es una cosa que... A ver, corolario. A ver si lo logramos escribir, ¿no? Coronario. Entonces, ya no sé qué, ya no sé qué decir. Este... Este... Sea... Pues esta... Ay, ¿cómo lo escribí este? Así. Sea... Sea... Desde que n es igual con 0 hasta infinito a n hasta x a la n una serie de potencias, ¿no? Y r su radio de convergencia. Y entonces otra vez defina pues S que va del radio de... Bueno, del intervalo que determina el radio de convergencia de los reales como... Este... ¿Cómo qué? Como... Pues eso, ¿no? S de x es igual a la suma desde que y es igual con 1 hasta infinito de a n x a la n. ¿No? Ya sabemos que esa función está definida ahí, ¿no? Este... Entonces, creo que así ya va. Entonces, no sé qué más necesitaba... Ah, no. Sí, entonces... Bueno, no. No, creo que necesito algo más. Este... Si... A, B es un intervalo contenido en menos r a la r y... Ah, no. Ya, ¿verdad? Sí, ya. Es un... Entonces... S es integrable en A, B Sí, ¿no? A ver, eso probamos, ¿no? Ese es integrable en A, B pero quiero que me ayuden. Este... Ese es integrable en A, B porque acuérdense que entonces todas... Bueno, todas las SNs, por cierto, no es... No necesito decir nada de las SNs porque las SNs son polinomios, ¿no? En particular son funciones continuas en el intervalo A, B. Entonces, como son funciones continuas en el intervalo A, B este... Como son funciones continuas en el intervalo A, B son integrables y entonces eso automáticamente dice que la S es integrable, ¿no? Y ahora tendríamos que decir cuál es la integral y cuál es la integral, jóvenes. La década suma parcial. La década suma parcial, ¿no? Entonces, a ver... El límite, ¿no? O sea... Ya no sé qué es... Ya no sé qué escribir y... A ver... Pues lo que nos debe escribir es que la integral de A, B de S pues debería de ser el límite... ¡Ay! ¿Cómo lo escribimos? Ya no me acuerdo cómo lo escribimos. El límite cuando n tiende a infinito de la integral de A, B de las SN, ¿no? De las SN. Ajá. Bueno, ahí está. Ok. Bueno, ese es un corolario. Y ahora yo les preguntaría ¿y cómo se... ¿y cómo se...? Pues esto ya lo pueden calcular, ¿no? Espero. ¿Les sirve este corolario para la vida real, jóvenes? Pues sí, no. Estaba pensado justo para eso. Pero ¿cómo sabes que cuáles son las integrales de las SN? Son polinomios. Y si los puedes integrar, ¿no? Bueno, no sé. Pero este es un corolario. Y no estamos a hacer ninguna prueba, ¿no? Porque... A ver, ¿cuál es la prueba de este corolario? La prueba de este corolario es que... Este... Pues la suma... La serie de potencias... Este... La serie de potencias... ¿Cómo se llama? Este... Converge uniformemente y entonces, este... En el intervalo, pues... A-B y este... Y entonces, este... Pues se tiene esta... Esta... Esta cosa de aquí, ¿no? Este... Pero bueno... Pero de hecho, el que es más importante es que aquí hay una cosa medio rara porque uno diría Bueno, ¿y cómo calculas estas? ¿Y cómo sabes cuál es la integral de A-B? Pero bueno, ahorita hablamos de eso pero yo creo que hasta después de que hagamos el siguiente. Pero yo creo que este es un buen momento para irnos al sándwich si todo el mundo me dice que este corolario pues no necesita una prueba, ¿no? Pues es exactamente nada más juntar todo lo que ya hemos hecho para hacer la prueba ¿Cómo ven, jóvenes? Díganme Sí, sí Ya, entonces, este... Pues vámonos al sándwich y regresamos a las 3 y 10 ¿Va? Voy a dejar de grabar